Concluimos esta semana de trabajo en la Tribuna TV. Muchas gracias por mantenerse informado con nosotros. A continuación los titulares de este bloque de noticias. Identifican al menos 200 narcopistas en la mosquitia hondureña. Anuncian pírricas rebajas en el precio de los combustibles a partir de la próxima semana. Avioneta cae en zona residencial de los Estados Unidos dejando un saldo de tres desaparecidos. El viceministro de Defensa Carlos Funes reveló que las Fuerzas Armadas ha identificado al menos 200 narcopistas o pistas clandestinas en la zona de la mosquitia hondureña. Asimismo confirmó la destrucción de 12 pistas clandestinas en diferentes sectores del país solo en el último mes. Es correcto, en los temas de seguridad pues las Fuerzas Armadas de Honduras mediante el Ministerio de Defensa en coordinación con la Policía Nacional está realizando pues diferentes operativos a lo largo y ancho de Honduras específicamente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula y los corredores que nosotros tenemos identificado que es pues tráfico de tráfico de armas y de otras situaciones particulares que no viene a abonar en la pacificación del país. Hemos pues tenido algunos éxitos, hemos tenido algunas de estas misiones pues importantes, hemos contribuido o estamos tratando de contribuir también con la pacificación y el control de los centros penales en las dos ciudades más importantes. Así es que esperemos pues que estos operativos y este esfuerzo que están realizando nuestras tropas, nuestros soldados hondureños como todos nosotros valga la pena en beneficio de todo la hondureñidad. Cambiando de informe, el analista en temas de seguridad Billy Joya opinó este viernes respecto a las iniciativas de seguridad que se están tomando por parte del gobierno en los principales centros penales del país. Miren, yo creo fundamentalmente que las reformas en este momento son de carácter operativo, en función de los controles y los anillos que se han montado. Califico como consultor de seguridad que las medidas son correctas, son oportunas, pero no son las medidas definitivas. El problema del sistema carcelario es un problema endémico. Tenemos 24 cárceles a nivel nacional con capacidad de albergar 8 mil aproximadamente reclusos y hay una sobrepoblación de más de 4 mil que llega casi a los 13 mil que genera una crisis constante y permanente. Pero vuelvo a repetir, en función a su pregunta, creo que las medidas intermedias en este momento tomadas son las oportunas y son las correctas. Fundamentalmente debe existir un plan de desarrollo en función del régimen carcelario. Necesitamos cárceles modelo donde el respeto, inclusive a la dignidad del interdicto que se encuentra ahí dentro sea base del esquema. Y fundamentalmente el problema se resuelve con recursos y fondos económicos. Si el Estado no tiene la capacidad, el recurso de la concesión es una opción para poder prácticamente desarrollar en Honduras por lo menos 5 cárceles modelo en diferentes puntos del territorio nacional. Este viernes 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Calidad del Aire. El viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Jonathan Lainez, habló al respecto. Día Interamericano de la Calidad del Aire. Este fue institucionalizado mediante la participación de diferentes instituciones. El 29 de octubre del año 2002 se institucionalizó el Día Interamericano de la Calidad del Aire en el 38 congreso de la IDIS en México, en donde la CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, instituciones como la OEA, también instituciones como la OMS y la OPS, establecieron que el segundo viernes del mes de agosto se debe de conmemorar el Día Interamericano de la Calidad del Aire. En este caso, acá en nuestra mamá, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estamos conmemorando este Día Interamericano de la Calidad del Aire. Es muy importante porque el aire y la buena calidad del aire está íntimamente ligado con una buena calidad de vida, con buenos indicadores de salud para el pueblo hondureño. Es tiempo de que vea la sección de las divisas. Volvemos con las noticias. Luego del zafarrancho que se armó ayer durante la firma del Gran Pacto Nacional de los Derechos Humanos, donde seguidores del Partido Libertad y Refundación atrapan atacaron verbalmente, tildando de golpista y asesino al candidato presidencial, Romeo Vázquez Velázquez, del Partido Alianza Patriótica Hondureña. Este día, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Wilfredo Méndez, quien supuestamente ayer se negó a que el presidencial de Alianza colocara su rúbrica en el papel, se manifestó sobre lo sucedido. Y que lo que iba a pasar ahí en relación a esa condena ética iba a pasar, porque sencillamente se atrevió un candidato presidencial a postularse como candidato, teniendo en cuenta que hay sendos recursos ante los tribunales nacionales e internacionales por violaciones de derechos humanos. Yo no tengo por qué cuidar las sensibilidades de alguien o no, no tengo por qué preocuparme por si políticamente le beneficia o no a alguien. Mucha gente ha dicho que esto le ha servido a Romeo Vázquez para subir su perfil. A mí qué me importa eso, o que le ha perjudicado al libre. A mí qué me importa. Yo solo tengo un objetivo como abogado y defensor de derechos humanos. Todo aquel que cometa un crimen, mi relación está en los tribunales de la República ante la comunidad internacional. Esa es mi responsabilidad como abogado, esa es mi responsabilidad como hondureño. Y en ese sentido eso no es transable, porque a alguien le convenga o no política. El que tenga pruebas que la lleve el juzgado, ha dicho el Ejecutivo. Sí, claro, y nosotros los tenemos. El asunto es que nosotros tenemos demandas, denuncias ante la Fiscalía General de la República, en el que lo tenemos demandado a él. Ustedes mismos han sido testigos de cómo hemos comparecido en las demandas ante la Fiscalía General de la República, pero el sistema se cierra para poderlo encauzar, para poderlo llevar a la cárcel. Por eso es que nosotros hemos activado también las acciones ante la Corte Penal Internacional, no solo en contra de Romeo Vázquez. Si ustedes miran, los escritos, estos escritos tienen alrededor de 60 personas vinculados a estos crímenes. En el ámbito económico, la tendencia hacia la baja de la gasolina superior impedirá que el galón de ese producto sobrepase la barrera de los 100 empiras en la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. La portavoz de la Secretaría de Industria y Comercio, Roxana Cardona, informó que según las proyecciones, la gasolina superior registrará una rebaja de 15 centavos, por lo que de continuar así la tendencia, los consumidores adquirirán el combustible a 99.78 lempiras por galón. Mientras tanto, en el galón de gasolina regular, el impacto será de 23 centavos, por lo que los conductores la comprarán a 93 lempiras con 74 centavos. En cuanto al diésel, el movimiento será de 19 centavos, por lo que se cotizará a 84.40 lempiras. En el caso del queroseno, pasará de 71 lempiras a 71.31, debido a la alza de 31 centavos por galón. Por su lado, el gas LPG tiene una tendencia también hacia la alza. Cardona indicó que los factores que están incidiendo en el precio de los combustibles se debe a una disminución en la demanda de los derivados del petróleo. Un importante donativo de mangueras para los hidrantes del Hospital Escuela, así como un buen número de extinguidores, fueron entregados este viernes al principal centro asistencial del país. Bien, esta donación ha consistido en mangueras para los distintos hidrantes que tenemos en el complejo hospitalario y lo mismo, extinguidores para las distintas áreas de este complejo hospitalario. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de un promedio de 38 extinguidores que realizó el Departamento de Desastres de la Secretaría de Salud Pública y aproximadamente unas 40 mangueras que han sido, están siendo instaladas en algunas áreas ya de este complejo hospitalario. ¿Qué beneficios traerá la institución? Bueno, con esto garantizamos hasta cierto punto un grado de seguridad en algunas áreas que nosotros estamos trabajando con algunos materiales peligrosos para el caso en los laboratorios, en el caso de la cocina, que trabajamos con líquidos, con estufas y equipo electrónico, las áreas de emergencia, que también nosotros estamos en estos momentos colocando todo lo que son las mangueras para los hidrantes que están en las áreas. Es tiempo de que vea las noticias internacionales. Una avioneta se estrelló el viernes en una zona residencial de East Haven, en Connecticut. Como consecuencia del accidente, dos niños de 1 y 13 años están desaparecidos, al igual que el piloto. Hay informes que indican que había dos niños en la casa y que había entre una y tres personas en el avión. Hasta el momento, tras solo una inspección visual, hemos podido identificar dos cuerpos. Los niños se encontraban con su madre en una de las dos casas en las que impactó la avioneta. La mujer escapó y socorristas buscaban a sus hijos. El Turbo Commander 690B es una avioneta a turbohélice que puede transportar entre siete y diez pasajeros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó el viernes al Congreso reformar la Ley Patriota e insistió en aumentar la transparencia de los programas de inteligencia de su país. Trabajaré con el Congreso para llevar a cabo reformas adecuadas de la sección 215 de la Ley Patriota, el programa que recopila registros telefónicos. Como he dicho, es una herramienta importante en nuestro esfuerzo para combatir el terrorismo y no permite al gobierno escuchar las llamadas sin ninguna garantía. Podemos y debemos ser más transparentes, así que ordené a la comunidad de inteligencia hacer pública la mayor cantidad de información posible sobre estos programas. La sección 215 de la Ley Patriota, que fue aprobada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, otorga al gobierno acceso a los registros telefónicos de cualquier ciudadano. Los programas de inteligencia han sido duramente cuestionados tras las revelaciones del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden, acusado de espionaje por Washington y asilado en Moscú. Hemos terminado el resumen informativo de este día en La Tribuna TV. Les deseamos un excelente fin de semana y les invitamos a que continúen enterándose de todo lo que ocurre en Honduras y el mundo por medio de esta plataforma digital del diario La Tribuna.